Yo ayer soñé con el ron y que lo hallábamos No bien wey, tú lo estabas notísimo por dos días Yo mentira ¿Tú también tuviste mis sueños? No, wey ¿A qué te haces wey? No, estoy bien wey, tú podías dormir Que lo hallábamos No wey Y que me da rato Salí el sueño de que te llevábamos a maón Y que se me parecía, no manches, estoy bien ocupado También, wey Sin poder dormir wey Yo tampoco pude dormir Porque será Ya estoy